¡Celos! Celos, estoy lleno de celos, celos, celos por no tenerte, celos, celos porque te quiero, celos si te mira la gente. Tu cuerpo sobra del arte, donde se para la luna, al contemplar tu belleza, para copiar tu figura. Y hasta los mismos luceros, por ti se van disputando, a ver quien te ve primero, cuando tu vas caminando. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, lo que de ti necesito. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, un poquito de tu amor. Y sabiendo que es mentira, hay veces que me lo creo, celos, estoy lleno de celos, celos, celos por no tenerte. Celos, celos, celos porque te quiero, celos si te mira la gente. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, lo que de ti necesito. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, un poquito de tu amor. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no. Pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, pero no me lo das, pero no, un poquito de tu amor.